Hola amigos estamos sacando un nuevo video para el canal, esta va a ser un video de una nueva serie para mi canal que va a ser una serie que consiste en jugar juegos bastante random y grabarlos y para que? primero para que se diviertan, segundo porque los juegos pueden conocer nuevos juegos y tercero porque son juegos que como son todos gratuitos se los pueden de casa asi que empecemos, aca tengo mi carpeta, igual todavía la estoy pasando mas juegos les digo que se apoyan en la primera parte y siguen subiendo estos juegos random bueno vamos a ir probando juegos, el primero es Orange Jamscape son juegos como les digo, muchos son bastante WTF, bajo un poco el volumen y bueno este es un juego, se supone que es el Placilina y tenemos que ir esquivando esas cosas raras no, es un juego muy WTF el primero, se los aviso para que después nos digan wow, son juegos WTF, no, es muy WTF y se los aviso que va a haber algunos que también suben bastante WTF, no todos, pero algunos si bueno, es un juego de una naranja de Placilina, no me digan que no WTF, no me digan que no bueno, el que es que mando esto, por lo menos lo paso al primer nivel si puedo si puedo, no, si puedo un juego que te puede divertir, pero no se si mucho porque no tiene muchos niveles, bueno, pasamos al siguiente el siguiente es Furusoma, bueno, con el nombre no deben saber lo que es pero hoy van a ver, es un juego de un piano, es un juego japonés, si no creo mal bueno, es un juego bastante WTF por lo que ven, ya la intro se nota que es WTF parece el señor de PPEP, pero bueno, bueno, ponen game y tienen niveles, de que se trata, vamos a ir al bosque de Aomori es un juego japonés, así que se nota, se nota que es un juego japonés bueno, tienen que ir tocando los pianos y ir a, como ir sacando estas cositas que parecen un yokai podrían ser yokai, aunque no lo son porque yo investigué y no son yokai, pero son bastantes cosas raras vamos a ver para que se pregunte lo que es un yokai, son criaturas de la mitología japonesa ok, este juego es bastante sencillo pero este está un poco mejor que el anterior, más que obvio porque el anterior era demasiado indie era muy, medio truchito se podría decir, pero este ya está mejor bueno, tenemos que ir sacando como esta especie de gelatinas medio raras, pero si por el video de cada juego me va a pasar el primer nivel luego voy a jugar un poco, hasta que pierda porque no voy a jugar todo el juego los que tienen muchos niveles porque va a ser muy largo, así que no bueno, vamos a ver ok, listo perfecto, acá no dice los nombres papá soma, mamá soma a mí soma, bueno, hay un montón pero bueno ahora vamos a salir y vamos a probar el siguiente juego así que bueno bueno, más juegos para la carpeta maldición, no, esto no quería no esto sí ahora sí bueno, el siguiente juego el siguiente juego es crack nuts ustedes conocerán el ninja frit bueno la copia barata de de ninja frit es crack nuts en vez de ser frutas son frutas secas no está mala la copia para hacer un juego gratuito y ninja frit tiene versión completa pero bueno bueno, tienen que elegir por tiempo clásico o ah no, kit bueno, vamos a elegir por tiempo así vamos bueno, a ver bueno, tenemos que ir rompiendo una serie de frutas secas como nueces avellanas castaña de cajú un montón maníes un montón de cosas y no tiene mucho más este juego así que voy sacando porque eso sí el otro modo que tiene que ponen acá es el modo clásico que este tiene un poco más de acción ¿no? van a venir las castañas sin sacar la caja que si la tocan se cortan el dedo qué lindo, ¿no? un dedo flotando y cortado bueno vamos a seguir ahora ponen retry les voy a mostrar un poco más de cómo es y tienen tres vías como el ninja frit este modo sí está mejor porque el anterior como que no lo veo muy bueno pero bueno les voy a mostrar el siguiente juego por vídeo voy a hacer seis juegos si es que llegó no sé voy a ver voy a ir agregando nuevos juegos porque esto después lo subo se apoya en la primera parte y bueno vamos a ver el coincidente que es sushi dragon este tocamete que me gustó bastante bueno es un juego de un dragoncito que es hecho de sushi es bastante bueno este juego si ustedes se van por acá bueno se pueden ir comiendo estos que son los sushi si cada vez hagan más puntaje van a tener unos trofeitos de sushi bueno es como un juego bastante bueno para hacer gratis no es malo ok y acá hay una bomba oh me mató bueno no importa y me gané plateado silver bueno pasamos al siguiente no esto no ok a ver acá está siguiente este sí es muy es el corn dog este es contra una salchicia volando unas papitas no sé un pájaro no sé qué es esto muy whatafuck sí se llamó un montón la atención por el whatafuck que era y miren y cada vez que le peguen como que la salchicia a esta le va a salir sangre no sé rarísimo van a ver van a ver y es un ruido terriblemente fuerte que ustedes no lo escucharán porque no se escucha la música de los videojuegos pero igual si lo escucharían sería insoportable este ruido pero bueno ok verán que bueno me voy a matar ya y ahí te mueres juego muy whatafuck no me pueden decir que no porque es super whatafuck hacemos al siguiente a ver siguiente beatball este no es malo pero es bastante rando pero no es malo no es malo porque no es malo yo lo probé y tiene bastantes niveles bueno es un juego de una bola de metal se escucharían las musiquitas dirían ¿qué? pero no bueno tiene muchos niveles el primer mundo es el mundo de la nieve van a ver como se juega este juego un juego bastante raro si si hay que decir la verdad si bueno ahí verán hay que ir agarrando los discos tenemos vida y no tenemos que caer uh ahí por poco me caigo voy a pasar el primer nivel solo para que vean como es el juego bueno este juego bastante rando y bueno llegan al disco ok propaganda no que después me hacen copyright y bueno pasemos al siguiente juego a ver el siguiente juego vamos a ver el siguiente juego es un juego japonés chino coreano no sé que es y es un ojo que tiene que ir por un por un lugar raro de madera con huecos ese juego es muy whatafard y no me lo pueden no no me lo pueden no admitir miren 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 eh tenemos que mover esto así tenemos que mover con el dedo esta cosa de madera y nos caímos bueno intentamos una vez más una vez más sola retri miren miren eh está súper whatafard este juego se pueden comprar otros ojos para jugar no sé pero re whatafard me parece a mí que es demasiado whatafard y bueno ahí me sobreviví no sé cómo pero bueno pasamos al siguiente juego vamos a ver díganme si quieren que haga serie de alguno de estos juegos que no creo que nadie quiera que haga serie primero porque son juegos bastante truchitos y segundo porque no se puede hacer una serie de estos a menos algunos bueno acá estamos en Ghost Mizen un juego de de fantasmas tenemos muchos lugares para jugar y lo que hay que hacer si no recuerdo porque esto lo he perdido alguna vez era tirarles calabazas sí era eso muy bien miren los fantasmas y hay que tirarles las calabazas este tampoco está malo pero tampoco es el mejor juego obviamente como me la esquivo vamos a ir pegándoles son ruidos fantasmal cuando les pegan bueno y es casi todo sí siempre lo mismo es divertido por qué no se pueden arrojar bastante con este juego pero es siempre lo mismo así que como les digo si quieren que alguno haga serie déjenme en los comentarios primero pide mucha gente eso lo voy a subir pero bueno si no no ahora estamos con Big Shark ese juego es bastante bueno es un juego de un tiburón el modo el estilo el juego es Flappy Bird pero después ya el juego es totalmente distinto van a ver me parece a mí me está haciendo bastante lento este juego batería baja maldición eso es malo siempre es malo batería baja pero una tablet o teléfono sí claro que sí es malo bueno ese juego es bastante divertido ¿por qué? porque se tienen que ir comiendo peces así van a ver maldición aunque no me lo comí se lo van comiendo y van creciendo dice que subo de nivel cuando me como 20 peces y cuando subimos de nivel lo hacemos más grande y tenemos que comernos otras cosas o sea está buenísimo este juego o al menos a mí me gusta bastante lo malo es que cuando subiste de nivel y perdiste se pierde el progreso o sea malísimo diría yo pero esa es la idea también bueno y les voy a mostrar cómo crece y ya está maldición que bueno me mataron no importa no importa pasamos al siguiente juego que va a ser a ver a ver a ver si se verá dead bueno es un juego bastante raro la verdad tenemos que servir unos panes de jengibre tenemos que ir disparándoles tenemos que recargar ahí está ahí está perfecto como se me ha puesto el primer nivel estamos perfecto así que bueno pasamos al siguiente juego si como le digo estos juegos son bastante random demasiado diría yo el siguiente pasa un problema que se va al revés así que no sé cómo se va a subir esto no sé cómo se va a subir espero que bien por favor es un juego ya era un problema ese maldito juego y rompo el juego no en sí no se puede romper pero bueno porque el problema que puede darme es que se vea mal en youtube porque está al revés no sé por qué lo hicieron al revés bueno es un juego de de ran pero ¿por qué está tan bueno? para mí es bastante bueno porque es un juego de una hamburguesa que no tiene que ser ni quemada ni cortada ni se lo tiene que comer un pan o sea porque se mete adentro y se crea la hamburguesa pero bueno porque los panes acá son como una boca así un enemigo que le come ¿no ven? esos ahí son como si fuera un pacman pero hay pan tienen que esquivarlo y bueno va pasando a nivel por ejemplo acá están los cuchillos y van a van obteniendo ah bueno ahí me agarraron los panes bueno así es el juego así que bueno esperen que lo doy vuelta ahora porque si no se va a ver muy feo juego dos jueguitos más y acá termina el primer video ahora viene el orgo este juego me gusta mucho ustedes van a decir que es una porquería y es que es bastante truchito el juego no sé la mayoría de los que me descargué para hacer este video son bastante truchitos por algo random pero bueno este video este juego se llama orgo tiene una canción bastante buena propaganda ¿no? que no quiero propaganda después me hacen copyright por eso bueno este juego es un juego de una bolita de paso rara no sé no sé ni lo que es lo que pasa es que es un juego ruso bueno tienen que ir recortando todas las monedas yo el nivel 1 ya me lo pasé pero igual en esta partida y bueno es un juego bastante bueno la verdad no está nada mal pero ustedes obviamente van a decir que es trucho porque sé que si en verdad lo es pero eso no no quita que a mi no me guste obviamente y bueno lo saco porque va a ser muy largo el video si sigo ganando todo el primer nivel no eso no esto no y ahora vamos con el último juego del video de hoy si quieren ver los demás juegos por favor apóyelo con like el último juego del video de hoy es Mr. Nowiss juego si es muy bueno yo lo considero bueno este juego a mi por lo menos me gusta tiene una serie de niveles por ejemplo el primero el primero se llama sería el mundo de de los nenos no sé algo así porque es un mundo de caramelo una ciudad de nieve no sé raro y van a ser el mundo este el primer nivel hay cuatro mundos cuatro niveles más bien este juego van a ver está bastante bueno a mi me gusta bastante tienen que moverse así y esquivar los enemigos obviamente porque si no lo matan ir agarrando los corazones acá nos dice que es como tutorial esto más o menos van así se van esquivando todo uh no sé qué dice ahí a ver si me a eso lo voy a llegar al final esto es cortito la verdad es que sí recomiendo hacerse grande porque después se van a hacer muy chiquitos y ahora nos vamos a hacer chiquitos con estas cosas y ahí se vamos y ganamos perfecto llegamos a la señora nieve somos el señor nieve supuestamente no sí y acá termina el primer nivel así que espero que les haya gustado este video apoyenlo con un like si quieren que siga subiendo estos juegos random si algunos quieren que haga serie que no creo déjenlo en los comentarios y adiós chau adiós no no ni s Gracias por ver el video